Suscríbete Tengo un sueño ¿Tienes un sueño parecido mío? Es solo tuyo Bob Machine abrió esta vuelta y además empezamos abriéndola raro entonces el sueño es mío, no es tuyo I have a dream se llama 2020K 2020K y si hacemos como una cosa que yo hago 2020 Se trata de que el 2020 lo empecemos con 20 mil suscriptores y esto solo es posible si ustedes hacen esto Hacen lo siguiente Ay 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 eso Se suscriben 3 segundos tienen Suscritos y suscritas los esperamos y bueno reaccionemos a esta vuelta Esto es Nick Nicole con Diva De su álbum ¿no? Si de su álbum Uy Eso es como un jausito Pues parece ser Nick Nicole es muy linda Ella es como Ella tiene mucho encanto Tiene mucho encanto Tiene mucho encanto Es como medio IBM Eso está interesante Yo como diseñador gráfico aparte del house tengo que decir algo y es que me me intriga mucho esa elección tipográfica eso que es como Kazlon es una tipografía que es muy editorial que no me esperaría verla en una canción de Nicky Nicole y mucho menos una canción como medio hausera de Nicky Nicole es interesante Es una mezcla curiosa estética si total ay que paso que paso que paso nos metieron publicidad nos metieron no pero no se que Coldplay va a estar el próximo en inglés en YouTube bueno nos metieron ahí una publicidad lo lograron yo la amo a Nicky Nicole y déjate caer en la tentación Tiene iPhone nuevo Nicky Nicole muy bien Nicky no además no solo iPhone 11 creo que ese es el iPhone 11 plus el mas aleta el aletoso el que canta por ti el que canta por ti no seas no no quiero decir algo es que yo amo a Nicky Nicole fue un chiste ahí pero no Nicky Nicole es una crack ojo no confundan las cosas el que cantaría por ti te cantaría por mi anestesia el video está la verga yo no sé pero yo me voy a atrever a decir una cosa que es como como controversial porque no soy muy conocedor de eso pero creo que esto esto me recuerda a una estética que le llaman como Vogue? que también está el Vogue Dancing o algo así que tiene mucho que ver con toda esa comunidad como la revista Vogue? si creo que si y y tiene mucho que ver con como a ver el vínculo de la comunidad gay con la moda y con la música house como que todo eso es una estética no sé si la palabra como un medio francés no? es el estilo bueno dame dame y 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 que era un buen tema realmente y nos dimos cuenta que realmente o sea en esa reacción dijimos sabemos que Nicki Nicole puede dar más y no nos está dando más, ahora sí nos está dando más y esto es muy interesante verlo yo sí estaba como muy ansioso de ver como propuestas diferentes dentro de la estética de Nicki Nicole porque yo sabía que podía hacer cosas muy distintas y esto está realmente muy interesante me miraba a la cara estoy demostrada cuando sienta el boom de mi corazón no llames en la noche de pasión olvídate del bronce del amor y déjate caer en la tentación cuando sienta el boom de mi corazón no llames en la noche de pasión se ve muy bajita ahí con todas las broncas pero eso me parece muy cool porque parece como inmiscuyéndose así como en el baile en la noche de pasión como se llama allá los que sepan cuánto mide Nicki Nicole es un dato que les va a agradecer mucho Nick Melo porque donde le quepa en la franja de altura de Nick Melo él va a decir que yo soy bajito de estatura yo mido 1.70 es más que lo que mido un poquito menos como 1.69 1.68 tal vez pero si estoy en ese rango me pongo zapatos altos y quedo en unos 71 por ahí y pues las mujeres bajitas me encantan porque qué chimba que sean más bajitas que yo entonces a más Nicki Nicole ahora sí búscame búscame y llámame la noche que me gusta a un señor y no me dejen en el derroche no voy a perderme voy a perderme si dejo de pensar te doy paso te juro ya no hay nada bueno vamos a dar una pausa ahí para recordar a la gente que hemos creado unas playlists especialmente para ustedes donde tenemos ya de hecho varios temitas de Nicki Nicole en nuestras playlists y este tema se va directamente a Urbano Alternativo Urbano Alternativo me agrada Urbano Alternativo que se ha afortunadamente porque no habían aparecido tantos temas hace algún tiempo Urbano Alternativo y bueno se ha como se ha dicho esto se ha nutrido un poco más la playlist con una buena cantidad de temas que han salido hace poco sí de acuerdo y está muy interesante para que vayan y descubran temas pues como alternativos de Urbano Alternativo temas urbanos que entran joyas escondidas joyas escondidas del género urbano cosas que no son lo normal que no son lo convencional temas que pocos conocen si usted quiere ser un conocedor de música interesante vaya a esa playlist sígala y escuche los temas que están por ahí y con respecto a eso yo quiero decir nosotros habíamos identificado una tendencia desde hace un tiempo que nosotros les llamamos el House Urbano House Urbano y es como todas esas como digamos que es un territorio que ha tocado artistas como Setangana incluso Isia Isia pero el de Isia era muy frito era bueno pero era frito ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama? puta ay no se me olvidó algo con queso ¿no? o esa es otra no 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 esa es bacon y queso que es otra huella bueno entonces resulta resulta que como que se empezaron a meter los artistas urbanos de verdad sí sobre beats sobre beats muy de House y eso ha dado como resultado experimentos muy interesantes por ahí hay un par en nuestra play de Urbano Alternativo entonces para que no se lo pierdan vayan conozcan buenas y nuevas canciones en Urbano Alternativo acabamos la descripción y bueno bueno sí vamos digamos que nos falta un coro bajito que va a reventar en un segundo coro vamos a reventar en un segundo coro y déjate caer en la tentación cuando sienta el boom de mi corazón de mi corazón y déjate caer en la tentación bueno me interesa mucho saber quién produjo esto recuerdos se llama el álbum de Nick recuerdos bueno miremos a ver esto quién lo produjo Diva Mauro de Tomaso ¿sabes quién es Mauro de Tomaso? el de Tom Tom Records ellos han trabajado ya con otros artistas españoles otros artistas argentinos como Color que pues yo me acuerdo que pues ay mira dale Play Records bueno si lo habíamos conocido por lo que había hecho con Color que es un artista que pues que tiene una movida bastante interesante en Argentina con todo lo que son las fiestas Color tiene una fiesta que se llama Sudan por ahí descubro sí creo que sí según hemos visto por ahí y por ahí descubrimos a Color y descubrimos a Mauro de Tomaso con su productora que se llama Tom Tom Records si todo sale bien el señor acá Nick Melo va a sacar una canción producida por este mismo señor el mismo productor de esta canción de Nick Nicole Diva de Diva una canción de Nick Melo una canción muy chévere que tenemos por ahí en proceso y que esperemos que salga muy pronto que se pueda concluir tal vez no fue este año pero el otro va a ser el otro va a ser muy probablemente bueno y entonces apreciaciones finales sobre esto bueno no a mí personalmente el temita me gusta me parece bueno me parece que a mí esto me recuerda no de mala manera sino de una forma muy buena como lo que ha hecho Dua Lipo un poquito también de traer ese caos al mainstream y al pop y me parece que es una muy buena movida que nadie se había aprovechado porque lo que hemos oído de House Urbano realmente era más alternativo y era tan comercial yo siento que esto está mucho más comercial muy radiable y muy radiable muy pop y me parece que pucha ya lo había hecho un artista que es gigante hoy en día y que es mujer y pues que lo está haciendo Nicky Nicole que está también probando cosas y como expandiendo un poco su territorio me parece que es una muy buena apuesta me parece que le aporta un montón a la carrera de Nicky Nicole y le aporta al panorama general de la música mainstream urbana pop como lo quieran llamar porque hoy en día casi que es muy difícil diferenciar un género entonces me gusta mucho desde ese aspecto la canción a mí personalmente es de mi gusto personal me gusta mucho a la canción le voy a dar un 9 está también muy bien estructurada es súper comercial realmente es una canción muy comercial y eso me alegra mucho que Nicky Nicole llegue a una apuesta diferente comercial porque me parece que eso es como ella es como su estilo es como comercial alternativo por decirlo así eso es extraño ¿no? eso es sí es como contra ¿cómo se dice? como propuesto en concepto pero realmente funciona muy bien dentro de su marca artística entonces nada un saludo para Nicky Nicole la está rompiendo y nada el video el video también está bueno el video no me rompe tanto la cabeza como la canción la canción me gusta más que el video pero me parece que es un buen video también para Nicky Nicole siento que no hay como que hablando de las tomas que como que son en ese en esa azotea que son unas tomas muy lindas como de la hora mágica que les hizo un día espectacular la pegaron completamente ganando ese día siento que no se me unen tanto a las tomas de interior como que me falta ahí un poquito como de esa relación y eso sí como que ese puente me queda faltando un poco me gustaría como que se entendiera más como esa sí ese cruce entre ambos mundos imagínate que a mí sí se me unen un poco ¿sí? mucho de hecho ¿no sabes por qué? ¿por qué? porque es el panorama como después de la fiesta oscura que estás ahí metido pues en la disco que es subterránea la vaina como que sales en la madrugada ya llegas a tu casa chomiar y vas a tomarte unas cervezas con tus amigos ves así como el amanecer yo entiendo ese concepto pero yo creo que a nivel de ritmo de narrativa como que no lo sentí tan orgánico y como tan fluido es más de ese lado yo lo entiendo desde ese punto conceptual pero no tanto como desde la organización dentro del video y bueno nada lo va a dar también un nuevo video nueve para mí en general de este producto bueno para completar eso que decías de la obra mágica y que les hizo un día espectacular cuando yo yo no sé si esto se ha grabado en Buenos Aires me da la sensación de que sí y yo cuando estuve en Buenos Aires me impactó mucho algo que yo no no había visto en Colombia y es que allá uno puede ver el cielo totalmente despejado acá incluso cuando está el cielo despejado uno ve una nubecita por allá otra por allá otra por allá allá uno ve cielos totalmente azules así que eso debe tener que ver con la posición geográfica como es el viento allá y otro montón de cosas entonces pues me pareció como interesante dar ese dato bueno con respecto al producto me parece muy muy interesante lo que está haciendo de acuerdo con Serge en lo que hablaba de ese vínculo de Dua Lipa y de esa figura que yo siento que meterse a ese asunto de la estética que yo le llamo Vogue pero no sé si se llama así a mí me da la impresión que sí me parece que es un territorio muy interesante para Nicki Nicole y que empiece a explorar este tipo de cosas que no están tan saturadas en el mercado le abre un panorama muy interesante a ella para para hacer más cosas y para ganar cancha como artista en lugares que tal vez no haya no haya tanta competencia entonces me parece un movimiento muy inteligente vuelvo y repito quería más de Nicki Nicole en esta canción nos dio mucho más nos abrió mucho el espectro de lo que puede ser Nicki Nicole ya no es solo como un rap alternativo soul sino que ahora es como una voz que cabe bien en ese territorio y también en un beat de house entonces ya se empieza a abrir el panorama artístico de Nicki Nicole eso me parece muy positivo la canción también me gusta no es como de mis favoritas yo le pondría al aspecto en general un 8 me gusta mucho lo que hacen con el video y lo que en general Nicki Nicole ha hecho con sus videos y es como desmarcarse un poquito el mundo urbano y decir como yo soy un artista diferente en varios sentidos entonces pues esas serían mis apreciaciones bueno yo estoy totalmente de acuerdo aquí Nicki Nicole tengo mucho más que aportar pero pues digo que Nicki Nicole demuestra que es sumamente versátil entonces cabe literalmente es una voz que cabe en muchos géneros me agrada esto porque pues nos puede llevar a muchísimos territorios y nos puede hacer sentir muchas cosas sin ser disonante con su proyecto artístico el video me parece interesante es un video que me mantiene como concentrado se le ve diva pero también se le ve humana entonces es como interesante esto de la post fiesta y la fiesta le quiero dar a todo el proyecto un 8 una calificación de 8 me parece interesante me gusta quiero escuchar más a ver que viene en recuerdo y bueno si usted opina lo mismo o diferente que nosotros recuerde dejarnos en los comentarios a nosotros nos gusta mucho aprender de ustedes nuestra audiencia porque nosotros no nos la sabemos todas y pues si les gusta este video dele like si no le gusta dele dislike y déjenos todos sus comentarios no olviden hacer esto que es suscribirse a este canal y pues recuerden que es Inigmelo él es Manu o sea Pub Machine él es Search los quiero mucho comenten déjenos todos suscríbanse y esto es Animal Life cuando te veo